A ver amigos míos, miren, en mi canal cada vez que podamos vamos a homenajear al difunto Carlos Alberto Montaner, un hombre magistral, señores Fidel Castro, lo despreciaba, oye, lo despreciaba, pero al mismo tiempo le tenía pánico. Un libro de Montaner que encabronó especialmente muchísimo a Fidel Castro fue el viaje al corazón de Cuba. Dicen que mientras Barbatruco leía el libro echaba palabrotas así, le subía la presión, daba piñazos en el buro, ahí en el comité central, tiraba las cosas para pisos. Oye, pero no es para menos, no es para menos. En este libro Montaner destroza a Fidel, demuestra que el tipo era un soberano cañuco, idiota y desbarata. En poquitas palabras, todo el sustento teórico de la revolución cubana. Oye, mira, oigan un fragmento, les traigo fragmentos así de este libro para que vean qué cosa más brutal y entiendan por qué Barbatruco se ponía así, todo rojo, le tenía pánico y odio a Montaner. Oigan esto, dice Montaner, ¿para qué todo esto? Quiero decir, ¿para qué se hacía la revolución, ese enorme y sangriento esfuerzo? La respuesta de Fidel Castro y de su círculo más próximo contenía dos elementos estrechamente relacionados. Para cambiar a Cuba y para cambiar al mundo. Y cambiar, para ellos, quería decir terminar con las injusticias de unas sociedades en las que unas personas habían acumulado riquezas y otras habían sido desposeídas de esas riquezas. Cambiar a Cuba significaba crear una sociedad igualitaria en la que todos tuvieran un alto nivel de prosperidad y desarrollo, quitándole sus bienes a los que los tenían para dotar con ellos a los que no tenían. Para los castristas, inmersos en una concepción muy antigua de la economía, la riqueza era una cosa estática, algo metido en un cofre, una cantidad inmutable de recursos que había que repartir correctamente. El mismo razonamiento luego se extendía al plano internacional. Había que terminar con las injusticias de los países que todo lo poseían y todo lo consumían, mientras otros apenas alcanzaban los niveles mínimos de supervivencia. Para Castro, las naciones prósperas no habían creado con su trabajo e inventiva la riqueza de que disfrutaban, sino que se la habían arrebatado a las naciones débiles. Esa era la visión. Castro y sus hombres de confianza vivían en un mundo cruel e injusto que manifestaba su miseria moral en unas desigualdades que servían para explicar el bienestar de unos y la miseria de otros. Y era paradójica esa postura, pues a Fidel y a Raúl les hubiera bastado analizar la biografía de Ángel Castro, el laborioso padre, inmigrante, trabajador como tantos gallegos, para comprobar que la riqueza no se le quita a otros, sino que se hace, se crea, beneficiando en ese proceso a numerosas personas. Y si la sagacidad les hubiera alcanzado para trasladar ese juicio al plano internacional, les hubiera resultado muy fácil comprobar que las naciones más ricas del planeta eran aquellas que no se caracterizaron por la creación de imperios explotadores, como era el caso de Suiza, Dinamarca, Alemania o Suecia, mientras algunos de los imperios mayores y más tenaces de la historia, Portugal, Turquía, España, no consiguieron desarrollarse convenientemente. En todo caso, sujetos a ese evidente error intelectual que lastraba de inicio la gestión de gobierno, el castrismo deducía su misión de ese pobre diagnóstico. La misión que se autoasignaban o que les deparaba la historia era corregir desniveles. ¿Cómo? En primer lugar, transfiriendo los activos de pocas manos en que se encontraban a un Estado benefactor administrado por revolucionarios justos que multiplicarían esa riqueza en beneficio de todos. El Estado empresario sería la panacea, Estado que tendría a su cargo la tarea de industrializar el país a marcha forzada mediante relativamente simple procedimiento de importar fábricas llave en mano del mundo socialista. Todo era coser y cantar. Si los revolucionarios habían podido derrotar a Batista, a tiro limpio, ratatatatatata, con la misma eficiencia podían fabricar automóviles o exportar helicópteros. Y se lo creían, claro que se lo creían a pie juntillas, el Che Guevara. En Punta del Este, Uruguay, en 1962, ante una asombrada Asamblea Internacional, explicó, seria y candorosamente, cómo en el plazo de apenas una década, Cuba ya habría alcanzado a Estados Unidos y estaría a la cabeza del mundo. En realidad se trataba, ante todo, de un problema de falta de preparación. Prácticamente la totalidad de los dirigentes eran universitarios, pero sus títulos académicos no les impedían ser unos perfectos ignorantes, tanto en materia de gobierno como en los asuntos relacionados con la economía. Fide Castro era un abogado sin experiencia. Raúl Castro apenas había aprobado algunas asignaturas de ciencias sociales. El Che era un médico recién graduado que había servido en un leprocomio por un breve periodo, pero ninguno de ellos en verdad tenía la menor idea sobre cómo se creaba la riqueza o sobre cómo se destruía, salvo los disparates que habían aprendido por medio de la vulgata marxista dispensada en aquellos tiempos. Fidel Castro, por ejemplo, había tomado algunos cursillos en la sede del Partido Socialista Popular a fines de los años 40 en la calle Carlos III 609, donde en tres lecciones mágicas y vertiginosas muy apropiadas para su furiosa impaciencia le contaron el cuento marxista de la plusvalía y otras superficialidades maravillosamente útiles para entender los conflictos de una sociedad de una manera urgente, aunque minuciosamente equivocada. El otro problema de estos revolucionarios era la absoluta ausencia de experiencia empresarial y en los casos de Fidel y Raúl, incluso laboral. Para ellos, la vida había sido la violencia o la discusión política a vuelo rasante en medio de chorros de café y bajo la densa capa de humo expedida por los sabanos. Eran revolucionarios del género tertuliano. Ah, qué monstruo es, Montaner, Dios mío, qué monstruo era. Eran revolucionarios bla 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 del género tertuliano. Jamás habían sometido sus hipótesis a un análisis académico serio y mucho menos las habían contrastado con la experiencia empírica. Hablaban incesantemente, sin tregua, mesura o conciencia de su propia ignorancia. No sabían lo que era el trabajo, el ahorro, la inversión, pero estaban seguros de lo que había que hacer para transformar a Cuba en una nación puntera. Jamás se habían enfrentado a responsabilidades económicas propias. Hasta el momento de alcanzar el poder habían vivido del dinero enviado por el padre o de las arcas de la revolución, pero nunca se habían asomado al mundo real de la producción y mucho menos a la literatura que explicaba en dónde radicaban las ventajas del capitalismo y su mayor eficiencia frente al socialismo como modo de crear y asignar riquezas. Aislados por unas espesas orejeras ideológicas, ninguno de ellos jamás había oído hablar de la escuela austriaca ya insistentemente mencionada en La Habana por el notable empresario Goar Mestre, de Marshall, de Mises, Hayek o de cualquier otro persuasivo defensor del mercado. Teñida a sus entendederas por una leve pátina marxista, aun cuando se proponían conseguir el desarrollo de Cuba, ni siquiera habían tenido la mínima curiosidad de asomarse al fenómeno de la Alemania de Ludwig Eddard, aquel democristiano liberal de la escuela de Friburgo, autor de un verdadero milagro de recuperación y desarrollo que estaba ocurriendo precisamente en la década de los 50, ante los ojos cerrados, pero vehementes, de los revolucionarios cubanos. No sabían lo que estaba sucediendo en la Alemania occidental, en contraste de lo que acontecía en la comunista, mientras ellos soñaban con el socialismo radical. Del simple examen de esa experiencia, o de la japonesa, hubieran podido deducir otros caminos mucho más racionales, si de verdad querían lograr la rápida prosperidad de los cubanos, pero esas vías moderadas y trabajosas carecían de glamour revolucionario. Eran fórmulas burguesas sin el menor atractivo para los hombres de acción, como entonces se autotitulaban con cierto orgullo encharcado en testosterona. ¿Acaso era imposible en Cuba, en esa época y en ese momento, entender el desarrollo de otro modo que el que proponían los marxistas? Falso, falso. Todo era cuestión de ponderar correctamente las causas de la pobreza, exactamente por los mismos años en que Castro intentaba su gran salto adelante desde postulados tercermundistas. Singapur, que en 1963 alcanzaba la independencia, se proponía los mismos objetivos, pero elegía el camino del mercado, la propiedad privada y la colaboración estrecha con el primer mundo. Le Kuan Yeh, que también era un revolucionario dispuesto a quemar etapas en lugar de elegir el modelo chino o ruso, con todo sentido común se acogía al japonés. Resultado, casi 40 años más tarde, Singapur ha erradicado totalmente la pobreza, posee 30 veces el PIB per cápita que tienen los cubanos y sí ha alcanzado los niveles de prosperidad de Estados Unidos. Los objetivos que el Che había descrito no eran, pues, irreales, más el camino para lograrlos discurría por otro rumbo. El problema era de formación y de información. Castro y su corte tenían sencillamente unas ideas absurdas que condujeron al país al desastre total e hicieron descender a Cuba del tercer lugar latinoamericano en nivel de desarrollo tras Argentina y Uruguay al más miserable del continente, exceptuando Haití y la Nicaragua empobrecida por los sandinistas. Podría decirse, Castro lo ha alegado alguna vez, que los ejemplos asiáticos no son extrapolables a Cuba por las diferencias culturales que existen, pero entonces es posible recurrir a otro caso mucho más próximo. Precisamente, en 1959, tras 20 años de experimentar con el estatismo, el nacionalismo económico y la autarquía, la España de Franco comenzó a abrirse al mercado y a la globalización y dio inicio a un enérgico cambio de su modelo económico. En 1959, España era más miserable que Cuba y miles de gallegos, asturianos y canarios buscaban formas de emigrar a la isla caribeña. ¿A dónde nos conduce esta comparación? Mientras Cuba se empobrecía radicalmente, España tomaba un camino ascendente hacia el primer mundo. Hoy posee uno de los más altos niveles de calidad de vida en todo el planeta y se ha convertido en una especie de sueño dorado para millones de cubanos que estarían dispuestos a marchar a la península si tuvieran el privilegio de obtener una visa. Por supuesto que los revolucionarios cubanos, de no haber padecido la pereza intelectual que los aquejaba, hubieran podido hacer las cosas de otro modo, pero estaban psicológicamente impedidos para esa tarea desde el momento en que habían constreñido la inmensa complejidad del desarrollo de los pueblos a la existencia de tres categorías morales. Las víctimas, los victimarios y los salvadores. Las víctimas eran los pobres, los que habían sido brutalmente privados de algo que supuestamente les pertenecía y que estaba en poder de otros. Esos otros eran los victimarios, los capitalistas, los ricos, los propietarios egoístas, incapaces de sentir solidaridad. Los salvadores de las víctimas, naturalmente, eran los revolucionarios. Eran ellos mismos, ellos eran sabios. Sabían lo que había que producir, cómo, cuándo, dónde, y sabían la porción que debía tocarle a cada cubano para que el reparto fuera equitativo. Y como eran dueños de esas certezas indudables y del correspondiente en cono moral que les producía la injusticia, estaban dispuestos a aplastar a los victimarios y a sus amos extranjeros, especialmente a los yanquis, que mantenían a los países pobres en la miseria. Por eso había que luchar contra ellos en todos los terrenos y en todos los momentos. Y de ahí, que todas las batallas, por remotas que fueran y por extraño que resultara el enemigo, tenían una justificación. Eran batallas teológicas contra el mal. Es fundamental tener en cuenta esta carencia intelectual, ese análisis raquítico de los revolucionarios, porque es de esta forma simplista y maniquea de entender a los seres humanos de donde luego se derivan los inmensos atropellos que son capaces de cometer contra el prójimo y la absoluta tolerancia que poseen con sus propios errores. ¿Qué importa privar de sus bienes a cientos de miles de personas si el mero hecho de ser propietarios demuestra la responsabilidad que tienen por la pobreza de los desposeídos? ¿Qué importa encarcelar o fusilar a cientos o a millares de personas si sólo se trata de victimarios, débiles gusanos moralmente deformados por el egoísmo? ¿Qué importa equivocarse mil veces en la administración de los asuntos públicos, generar más problemas de los que se pretende resolver, crear más pobreza e injusticias, si la intención que animaba a los revolucionarios son puras y honestas? A las personas hay que juzgarlas por sus actos, menos a los revolucionarios, a estos hay que juzgarlos por sus intenciones. Ah, amigos míos, y hasta aquí que el monstruo que hay que ser tan, tan, tan iluminado, un monstruo, ¿verdad? Magistrar Carlos Alberto Montaner, que en paz descanse, un cubano muy superior a Fidel Castro en todos los sentidos. Vaya, le daba siete vueltas a este idiota y a su... Vaya, Carlos, descansa en paz, amigos. De verdad que si nosotros te vamos a seguir recordando hasta el fin de los tiempos y vas a ser parte vital de la reconstrucción de Cuba. Nada, amigos míos, espero que lo hayan disfrutado y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!